Bueno dice que, mano pa' arriba a todo el mundo, mano pa' arriba Vaya que, cha, 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 camina ¿Qué, qué, 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 qué quiere mi gente? ¿Qué, qué, 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 qué quiere mi gente? ¿Qué? Todos los lunes en la noche, yo me voy a descargar En un lugar bien sabroso, y de ambiente familiar ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, 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 qué quiere mi gente? ¿Qué, qué, 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 qué quiere mi gente? ¿Qué? Estando con alegría, gran talento musical El público es exigente, y siempre te piden más ¡Eso quieren! ¿Qué, qué, 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 qué quiere mi gente? ¿Qué, qué, 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 qué quiere mi gente? ¿Qué? De pronto se escucha un coro, vamos todos a gozar Yo quiero tener por siempre, eso que aquí me da ¡Como dice! ¡Vaya el guato! ¡Pítalo! ¡Ay, qué, 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 Cintura mamita, ay mueve la cintura otra vez Hay que quiere, hay que quiere, hay que quiere Mi gente que quiere, hay música cubana Si, hay música cubana para ti mamá Y viene mi mambo Pa' guanachar Hay que quiere, hay que quiere, hay que quiere Mi gente que quiere Si lo que quiere es cha-cha-cha, dale cha-cha Si lo que quiere es vacilón, dale vacilón Hay que quiere, hay que quiere, hay que quiere Mi gente que quiere Ay mira, salsa sabrosa, guajina un rico sol Hay que quiere, hay que quiere, hay que quiere Mi gente que quiere Ay, que esto viene de Cuba, esta es mi gran fortuna, tú ves ¿Qué, qué, qué, qué quiere mi? Eso es lo que quieren la gente, caballero Música cubana, música latina y fiesta con doble F ¿Qué, qué, qué, qué quiere mi? Fiesta ¿Qué, qué, 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 qué quiere mi? Fiesta Fiesta